5, 4, 3, 2, 1, vamos Con izquierda a fondo, ras, y ciego a fondo y 30 más Ciego a fondo, 30, derecha de 5, se cierra en poste para 3, ojo Se cierra en poste para 3, ojo Sí, con derecha de 4, vamos 4 ras, angosta lo que viene, 4 ras, angosta, izquierda de 4, se cierra para 4 menos 4 empieza, se cierra, vamos, después la bomba 30, izquierda a fondo, fondo lo que ves allá, hay 30 más Izquierda larga de 4, se cierra para 3, 4, se cierra para 3 Se cierra para 3, 80 más Ciego con derecha de 4, se cierra en poste de 4, menos menos Ciego, con 4 menos menos, después el ciego La derecha, menos menos, sale con izquierda a fondo y 30 Derecha de 4, menos menos, y ciego frenando para izquierda de 4, muy lenta Sigo frenando para izquierda de 4, muy lenta, ahí en el cartel de COPEC, 4, muy lenta 30, derecha a fondo, lo que ves allá, a fondo izquierda de 5 menos Izquierda de 5 menos, 30 más 5 menos esta, derecha a fondo y ciego los 30 Fondo y ciego, fondo y 40, derecha a fondo, hasta los árboles, derecha de 4, muy lenta Derecha a fondo, hasta los árboles, 4, muy lenta, angosta, ojo Muy angosta, ojo, sale con izquierda a fondo Sale con izquierda a fondo y 30 Ciego para 20, más derecha de 4, muy lenta y asfalto 4, muy lenta, asfalto, izquierda a fondo, ras Fondo ras, la izquierda, 40 más, izquierda a fondo Izquierda a fondo, izquierda a fondo y 40 más Hasta arriba, derecha de 4, se cierra, ojo la salida Derecha de 4, se cierra, ojo la salida, para menos 40 más, se cierra, ojo la salida Izquierda de nada, ras, ras, nada, ras, ras Y derecha a fondo y 20 Nada, ras, ras, derecha a fondo, 20 Izquierda de nada, ras Y 150 más Izquierda de 4, ojo, se cierra y leve derecha a fondo Ojo, se cierra y izquierda es de 4 Sale con derecha a fondo, al fin, se cierra para 4 Ojo, angosta en la cuerda Ojo, se cierra, muy angosta en la cuerda Acá se cierra Sale con derecha a fondo Fondo, derecha, va a fondo y ciego con izquierda de nada Ciego con izquierda de nada y 20 Izquierda de 3 en poste Izquierda de 3 en poste Atá se ve Sale con derecha de 3, se abre 3 se abre Vamos con ciego a fondo después Se abre, dale Ciego a fondo y ciego a fondo, izquierda de nada Izquierda de nada, da a la vez Y derecha a fondo y 40 más 40 más, derecha a fondo Ciego por izquierda a fondo Ciego por izquierda a fondo Vuela poco y 30 Ciego por derecha Por derecha el ciego y 40 Ojo, pago con izquierda de 3 Ojo, pago con izquierda de 3 Se cierra esa angosta Sale por asfalto a fondo y 30 30 derecha a fondo Se cierra para 5 menos Larga, al fin, leve, ciego Se cierra 5 menos, larga Al fin, leve, ciego Para 10, izquierda de nada Para 10, izquierda de nada Y 50 Ciego a fondo con leve, derecha Izquierda de nada Ciego a fondo con leve, derecha Y 80 Vamos allá a la curva Izquierda de 5 Se cierra para 4 Para 10, izquierda de 2 Izquierda de 5 Se cierra para 4 Para 10, izquierda de 2 En el warrail Viene el warrail subiendo Vamos 2 acá, eh Sale con derecha a fondo Sigo con izquierda de 4 Raz, al fin, sigo Va raz Acá, izquierda de 4 Raz Al fin, sigo izquierda de 4 Y sigo derecha de 4 Menos, menos Izquierda de 4 Y sigo derecha de 4 Menos, menos Sale 20 4 menos, menos Acá, ojo Izquierda de nada Para 20, derecha de 4 Larga, izquierda de nada Para 20, derecha de 4 Larga a la vez 4 larga Sale con izquierda Fondo, raz Y 70 Fondo, raz Y 70 Sigo con izquierda de 3 Angosto, piso malo Izquierda de 3, allá Angosto, piso malo Sale con derecha de 4 Es de 3 4 a la derecha y 80 Sigo con derecha de 4 Menos vado con agua Sigo con derecha de 4 Menos vado con agua Sigo con derecha a fondo y 30 Derecha a fondo, 30 Izquierda de 3, menos 3 menos, lo ves allá Sale con derecha a izquierda, fondo, rápida Derecha a izquierda, fondo, rápida Para izquierda de nada, ras y 30 Izquierda de nada, ras y 30 Ojo, sigo con izquierda de 3, menos, menos Ojo, sigo con izquierda de 3, menos, menos Esta es bien de engaña 3 menos, menos Sale con derecha a fondo, ras Fondo, ras y sigo con derecha a fondo Bien, Eliseo Fondo, ras, sigo con derecha a fondo Y sigo con derecha de 4 después Sigo con derecha de 4, acá 30 Leve con derecha a fondo Y 30 más, derecha de 4, muy lenta Izquierda de 4, muy lenta Ojo con el sector, muy lenta, angosta Ojo con la izquierda de 4, muy lenta Al fin, derecha de nada, ras y derecha Fondo, ras Nada, ras Fondo, ras de derecha que ves 30, sigo a fondo En cartel divinita Sigo a fondo, cartel divinita Y 30, sigo a fondo, fondo por derecha Sigo a fondo, fondo por derecha Sigo a fondo, fondo por derecha Sigo en fin con la izquierda de 4 Top 5, 15 Gracias.